¿Qué me dice? A ver, vamos a ver, ¿a qué equivalen dos descuentos del 20% y 30%? Me habla de dos descuentos, ¿no? A ver, ya, entonces cuando nos habla de descuentos, ¿no? Les había indicado que directamente nosotros tendríamos que pensar en el signo negativo, ¿no? Porque nos va a descontar, ¿no? Cuando nos dice descuento, nos dice equivale dos descuentos. Y ese descuento lo tendríamos que hacer siempre del total, ¿no? Les había indicado que el total va a ser siempre también el 100%, ¿no? Es lo que habíamos hecho. Entonces, primeramente vamos a determinar cuánto vale esto, ¿no? ¿Cuánto vale este descuento? Eso primeramente. Después al final vamos a restarle también al 100%. En este caso vamos a hacer como dos restos, ¿no? A ver, vamos a hacer de esta manera. Primero, ¿no? Lo restamos al 100% siempre, les había indicado, menos este descuento. El primer descuento que es 20%, ¿no? Entonces eso, haciendo esa resta me va a dar 80%. Entonces el primer descuento que se va a realizar es el 80% va a ser, ¿no? Y aquí nuevamente lo hacemos, decimos menos 30%, que va a ser, ya esto va a ser un 70%. Entonces esos son los porcentajes que va a ser el descuento. Entonces, al final nosotros vamos a hacer esos dos descuentos al 100%, entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Vamos a decir el 100% menos este 80% y también ve esto, ¿no? Como son los dos porcentajes, ¿no? Ambos equivalen a un descuento, o sea, los dos descuentos es nada más un descuento. Entonces lo vamos a multiplicar, vamos a decir 70%, ¿no? 100% menos el 80% por el 70%. Entonces ahí lo tenemos, y aquí si se fijan, la respuesta está en porcentajes, ¿no? Está en porcentajes. Entonces por esa razón, nosotros, a ver, podemos nada más convertir, uno de ellos podemos expresarlo, ¿no? En una fracción. A ver, por ejemplo, yo puedo expresarlo esto en una fracción. Ya, a ver, puedo decir 70 sobre 100, ¿no? Entonces lo voy a expresar en una fracción. Para que, no, estos no lo voy a expresar porque el resultado me pide en porcentajes, ¿no? Por esa razón no lo voy a expresar en una fracción de los demás que están aquí. Y, no, y de aquí yo ya puedo hacer mis operaciones. A ver, ¿cuál puedo simplificar? Puedo simplificar esto con esto y también puedo simplificar esto con esto. ¿Qué más puedo simplificar? Creo que no podemos simplificar ninguno más. Entonces aquí anotamos el 100% menos, ver, aquí podemos multiplicar 7 por 8, 56. Este porcentaje que lo copiamos, ¿no? Es lo que queríamos que al final nos salgan porcentajes. Entonces, y aquí entonces 100% menos 56% va a ser 44%. Entonces, la respuesta sería, ¿no? El 44% que está en el inciso D, ¿no? Que lo tenemos aquí. El 44% que está en el inciso D, ¿no? El 44% que está en el inciso D, ¿no?